No te muevas, te pondrás bien. Flavio estaba detrás. Lo siento. Flavio mató a Gemu. Vinieron aquí. Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Vaya, allá. Vuestro pueblo peligra. Y ya. Buen viaje, Apolodoro. A la casa de Hades. A la casa de Hades. Silencio absoluto. Hasta los animales. Como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. Acabad con los intrusos. ¡Suscríbete al canal! 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 Entraron allí y surgió un fuego azul Yo traté de escapar La aldea entera perdió el juicio y se desplomó ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Vajek, Aya Las oraciones de todo un pueblo os acompañan Daremos descanso a Hepzefa ¡Después buscaremos justicia! ¡Que vengan los embalsamadores! Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepzzefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepzzefa, viejo amigo. Añoro nuestras charlas, Hepzzefa. Y la cerveza. Bayek, Hepzzefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. 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 ¡Suscríbete al canal!